Profe, profe, yo ya hice la tarea desde el teléfono, pero ahora no me sale la opción de eliminarla. ¿Cómo elimino una tarea desde mi equipo de clase en Teams, desde mi celular? ¿Me ayudas? ¡Oh, latín y cerebrote! Sí, sí, acabamos de hacer una tarea, como se dieron cuenta, y aquí están todas mis tareas. Ahora la voy a eliminar, porque la opción de eliminar no está visible. Hay que buscarla acá, yo te voy a decir rápidamente cómo se elimina, y tú la tienes clarísima. Entonces, clic en tareas, estoy dentro de la aplicación de Teams de mi celular, ya lo saben, mire, Teams, con los datos de ingreso normales de mi cuenta institucional, ubico la sección de tareas que está aquí abajo, le doy clic a tareas, y ubico la tarea, por lo general las últimas quedan más abajo. Entonces, por aquí está, mírela, es esta. Si ven que aquí en ningún momento me sale eliminar ni nada raro, simplemente le tengo que dar clic, me muestra, ¿cierto?, los elementos, me muestra las personas, me muestra cómo la ven los estudiantes, inclusive puedo calificar sin ver los nombres de los estudiantes, que es muy interesante, y lo más importante aquí es ubicar en dónde la puedo eliminar. Voy a eliminar esa tarea ya mismo. ¿Cómo la voy a eliminar? Mira, aquí arriba hay tres punticos. Si lo ves, aquí, véala, aquí. En esos tres puntitos le voy a dar clic y me dice editar tarea, no me sale eliminar, pero le voy a decir editar tarea. Clic en editar tarea y cuando le digo editar tarea, ahora sí me activa en la parte superior, mírenlo acá, el canequito de la basura, el bote de la basura. Entonces, esto estaba ya subido, voy a darle clic acá. Clic. Me dice, oiga, don Luis, ¿está seguro que quiere eliminar esta tarea? Le voy a decir, sí, estoy seguro porque somos cerebrote y la vamos a eliminar. Y luego de que la elimino, queda eliminada del equipo de clase. Queda eliminada del equipo de clase. En el video anterior les mostraba cómo se veían. Ahora voy a entrar acá y fíjense que ya no salió. Aquí abajo me salía. Después de esta otra tarea me salía la nueva. Ya no me salió. Eso quiere decir que la eliminamos bien y que los estudiantes quizá la vieron, pero ya no van a tener cómo entregar a ellos. También se les desaparece de su lista sin ningún problema. Y después, ya como no va a tener anotaciones ni calificaciones ni nada, no hay ningún problema. Esto es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Hoy trabajé con Tini y espero y aspiro que esto le sirva muchísimo porque se nos vienen entregas finales, se nos vienen muchas cosas interesantes. Y es muy probable que quieras trabajar desde el teléfono, como lo estoy haciendo yo el día de hoy. Un abrazo. Suscríbete aquí a Cerebrote. Todo lo que sea docencia y le podamos contribuir, con mucho gusto lo vamos a hacer. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!